De la mano a alguien a quien no conozca, por favor, dele la bienvenida. Dios les bendiga, gracias por estar aquí en este martes. Gloria a Dios. Bienvenidos sean todos ustedes, gracias por estar aquí en este hermoso martes 16 de julio. Y queremos saludar a los que nos están viendo por internet. Gracias, gracias, gracias por estar conectados. Aleluya. Bueno, hoy es un día muy especial porque estamos en la casa del Señor. Vamos a poner su palabra por encima de cualquier otra cosa. Y queremos darle la bienvenida a nuestra hermana Berito, que está aquí desde el Wisdom Center en Dallas. Gracias, ella es una hija en esta iglesia y su hijita Denise este fin de semana movió al mundo, literalmente. Ustedes, los que no estuvieron aquí o no presenciaron lo que sucedió, el domingo el doctor le pidió a los que iban a ir al viaje de Puerto Vallarta, a los jóvenes que iban a ir que pasan al frente, Denise pasó y oró por ello, les explicó de lo que iban a experimentar allá. Y de pronto preguntó al doctor, dice, ¿y ya tiene cada uno sus finanzas listas? Y empezó a preguntar uno por uno, a ver, Benji, ¿ya tienes tus finanzas? Isaac, ¿ya tienes tus finanzas? Dina. Así se fue por cada uno. Y llegó con Denise y le dice, Denise, no, pero yo voy a ir. Y le dijo el doctor, bueno, ¿qué te falta? Y el doctor, de verdad, después platicando pensaba que le iba a decir, pues me faltan 200 dólares, ¿no? Algo así. Y dice, Denise, me falta mi pasaporte y mi boleto. Ahora, los que saben de trámites, usted si quiere sacar un pasaporte necesita sacarlo con semanas de anticipación. Gracias, Alex. Y esto fue el domingo en la noche, ellos se van mañana, haga cuentas. Y entonces dice, bueno, ¿y cuánto necesitas para llevar a cabo eso? Y ya ahí entre las hermanas le ayudan a hacer las matemáticas y salieron que necesitaban 1,300 dólares. Y entonces el doctor hizo algo que nunca hace, nunca lo hacemos en perdón, amistad. Sabemos que tuvo que haber sido el Espíritu de Dios dirigiéndolo porque nadie planeó eso. Dios es mi testigo. Yo ni sabía que Denise no tenía todo listo. A mí me sorprendió que pasara. Dije, ay, es una de tantas que Vero hace y ni me dice. Seguro ya le armó todo y ya le arregló todo y yo ni cuenta me di. Pero hasta ese momento yo pensaba que Denicita ya estaba lista. Y entonces, oh sorpresa, el doctor empieza a decir, yo voy a poner 100 dólares. Nada más nos faltarían 13 personas que quieran apoyar a Denise. Y mis amados, 13 personas pasaron a dar sus 100 dólares. ¿Qué le parece? Así que yo se lo vi, yo ni me di cuenta quién levantó la mano, ni me di cuenta quién dio. Lo que me di cuenta fue la carita de una niña que cuando preguntó quién va a ir, ella dijo, yo voy a ir. Y la fe es así. La fe habla, la fe actúa y la fe se compromete. Y esa nena le demostró a esta iglesia lo que es confiar en Dios. Y le dije a Denise, le has dado una lección a esta iglesia, mamita. Y lo que dijo el doctor, yo sé que es profético, ¿cómo iremos a ver a Denise en 10 años? Solo Dios lo sabe. Pero estoy tan agradecida con los que participaron, agradecida con los que respondieron. Y tan orgullosa de la fe de esa pequeña. Y bueno, tuvieron que mover a la mamá porque el papá no quería dejarla ir. Entonces tuvieron que traer a la mamá desde Dallas. Ahí movieron a todo el Wisdom Center para que soltaran a Vero. Y ya finalmente Berito está acá. Y que le dicen en el pasaporte, pues no, que tienen que ir con el juez. Y que, ¿cuál juez? Y nos tenemos que ir ya mañana. El caso es que Dios dio gracia y favor. Y hoy a las dos de la tarde tenía su pasaporte. Eso solo Dios lo hace. Y pues hija, te vas, ¿verdad? Te vas. Nos dice Denise, yo les había dicho. Nada más pidió permiso y era todo lo que necesitaba. Gloria a Dios. Pues tus ojos verán, Vero, tu descendencia. Servir a Dios como nunca te imaginarás. Esta joya es tu gran bendición. Amén. Así que gracias a Dios por eso. ¿Alguien dice amén? Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos directo a la escritura? Queremos saludar a los que nos están viendo por internet. Gracias, gracias por conectarse. Otra enviada que tenemos, no sé si está por acá Joana. ¿No ha llegado Joana? Pero a Joana, la hija de Erika, le acabamos de comprar su boleto para irse a Dallas. Se va de voluntaria con Estelita. Así que allá la van a pulir, le aseguro. Estelita es bien negrera. Y Estelita me dice, le digo, ¿necesita hablar inglés? Antes de coincidir a Joana, Joana habla inglés perfectamente. Me dice, yo la hago hablar a la fuerza. Yo, Estela, ¿qué practicas allá? Pero ya hablando en serio, cuando Estelita entra en alguien, a los meses el doctor Mike Murdoch se lo quita. Se la quita. Porque nada más con que se le pegue a Estela un ratito, el doctor dice, mejor la quiero yo. Y yo sé que Joana, puede ser que no vuelva, pero no le van a decir a su mamá, ¿eh? Es acá entre nos. Nada más compramos boletos de ida, ¿verdad que sí? De ida nomás. Sonría, pues, no me voy a llevar a sus hijos, nada más a Joana por hoy, por hoy, ¿de acuerdo? Aleluya, ¿están listos? Hemos visto maravillas en el área de los bautismos, mis amados. Y quiero suplicarles que me pongan esto en la pantalla para que el jueves ya lo tengan en la pantalla. El día 27 de julio, ¿alguien día fuerte 27 de julio? Es sábado, es de este sábado que viene en ocho. Ya parece día, ya regresaron el equipo. Erika se va a bautizar ese día, ¿verdad que sí? Y vamos a hacer bautizos, nos vamos a ir a la Reserva de Aurora para bautizar el grupo más grande. Ya conforme se añadan, ya podemos ir a albercas más pequeñas donde no nos hagan tanto escándalo. Entonces, ahí en la Reserva de Aurora va a ser el 27 de julio a las 12 del día. ¿A qué hora? Investigue todo lo que se requiere, parece que hay un cargo por vehículo, para que se vayan varios en un vehículo, para que entren y no paguen. Pero sí le voy a suplicar que se anoten, necesitamos saber cuántos van a ir. Y mi mami, ¿sí conocen a la reina de mi vida? ¿Puedes levantar tu manita así, mami? Ella es mi mami. Y al final ella va a estar en el lobby y va a apuntar a los que se quieran bautizar. Vamos a aprovechar que va a estar aquí Pastor Ernesto. Aquí va a estar con nosotros, ¿se acuerdan de Pastor Ernesto? Él llega este sábado, va a predicar con nosotros este domingo y no se lo pueden perder este domingo a la 1.30. Vamos a tener a Pastor Ernesto con nosotros. Nada más en ese servicio, porque en la tarde él va a tener que ir a un entrenamiento para que no se vayan a perder. Y él va a estar el siguiente domingo también y en los bautizos. Los bautizos, entonces va a ser un tiempo precioso que él esté con nosotros en ese día. ¿De acuerdo? Por favor, al final, pasen con mi mami y apúntense. ¿De acuerdo? Amén. ¿Estamos listos para aprender? Es hermoso estar en la presencia de Dios. ¿Cuántos fueron bendecidos en este fin de semana con el doctor Terry Maiz? Nunca seremos los mismos, iglesia. Dios sanó a todos. Eso se lo puedo decir. Dios sanó a todos y estamos listos para ver maravillas. ¿De acuerdo? Y bueno, él me dio una orden. Quiero que estés predicando de esto y qué bueno que ya estábamos en esos temas, ¿verdad? Ay. Entonces vamos a continuar en esos y que el Espíritu de Dios desciende en este lugar con sabiduría y revelación. Mi Dios, inclinamos nuestros ojos para ver en el Espíritu, nuestros oídos para oír y que tú prendas la luz, que la luz alumbre nuestros corazones. Que el Evangelio, Señor, encienda el corazón y veamos lo que no veíamos. Padre, hablaremos tu palabra con denuedo, con pasión y declaramos que la unción rompe todo yugo de esclavitud, sea en la enfermedad, sea en las finanzas, sea en las relaciones, sea en la mente, sea en el corazón, en cualquier área. Declaramos que la preciosa unción de tu Espíritu desciende en este lugar y saldremos de este lugar sanos, 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 perdonados, limpios, salvos. Saldremos de este lugar capacitados, oh Dios, para llevar a cabo tu voluntad en esta generación. Y mi Dios, te damos gracias porque cuando estamos reunidos en armonía, tú ahí derramas bendición y vida eterna y nadie saldrá como ha llegado. Mi Dios, extiende tu mano durante este tiempo sanando a todos los enfermos mientras estamos anunciando tu palabra. Y Padre, que tu preciosa sabiduría llene este lugar, que salgamos viendo las cosas como tú las ves. Que sepamos distinguir lo bueno de lo malo y tomemos la mejor decisión. Que sepamos, Señor, ver lo que tú quieres que hagamos porque detrás está nuestra bendición. Ayúdanos pues, oh Dios, por pedírtelo, Señor, en el nombre de Jesús y te daremos a ti la honra y la gloria. Y la iglesia dice un fuerte Amén. Repasando, mis amados, algunas de las cosas que hemos estado viendo. Si me quiere acompañar a primera carta de Timoteo 6.12, el jueves vimos este tema de pelear la buena batalla. La única pelea que debes de estar peleando es la batalla de la fe. Si estás peleando cualquier otra batalla, estás distraído por lo que el enemigo pone delante de ti para que no le creas a Dios. Primero de Timoteo 6.12 dice, pelea la buena batalla de la fe. Diga fuerte, la buena batalla de la fe. Si usted y yo nos andamos peleando en cualquier otro tipo de batalla, estamos perdiendo nuestro tiempo, estamos desenfocados y para cuando en realidad tengamos una crisis, ya no vamos a tener con qué, porque ya gastamos todo en lo que no vale la pena. La única pelea que debemos estar peleando es la de la fe. Es ahí donde debe de estar todo nuestro enfoque. El doctor mencionó siete obstáculos que detienen la fe y se los voy a recordar, porque van a ir un poquito en línea con lo que quiero decir hoy. El primero es la duda o la incredulidad. Si dudamos, no recibiremos nada de parte de Dios, eso dijo Santiago. Y también la escritura dice que el Señor Jesús, donde había incredulidad, no pudo hacer ningún milagro. Todo su poder, en ciertos lugares, no se pudo aprovechar porque había duda o incredulidad. Número dos está el temor. El temor es una fuerza espiritual que motiva y hace a Satán actuar en nuestra vida. El temor abre una puerta. Yo quisiera que me encuentre en esa escritura que dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En la traducción amplificada en inglés es muy interesante porque pone un imperativo insistente de que no podemos permitir que venga el temor, porque el temor, así como la duda, detienen tu fe. ¿Y qué pasa si tu fe no puede operar? Pues entonces vas a ver un fracaso y ese fracaso puede ser hasta la muerte. Entonces, no podemos darnos el lujo de tener un día donde nuestra fe está detenida por algo. No nos podemos dar ese lujo porque puede estar la muerte de por medio. O sea, esto es serio. La única arma que Dios nos ha dado para vencer sobre el mundo, sobre el pecado, sobre Satán, es la fe. La fe es la victoria que vence al mundo. Que al enemigo lo tenemos que resistir firmes en la fe. Pero la fe también la podemos estar deteniendo o podemos tener obstáculos puestos por nosotros mismos que impiden que nuestra fe pueda actuar, que nuestra fe pueda ser usada poderosamente. Dice, no, la pasos dejo, mi pasos doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cuando tenga oportunidad, vea ese texto en la traducción amplificada en inglés y dice, no permitas que tu corazón se preocupe. No permitas que tu corazón tenga miedo. No permitas, o sea, es una urgencia a que le cierre la puerta al temor. Porque cuando el temor está ahí, la fe no puede operar. El número tres es la falta de perdón. A veces nos toma tiempo por alguna razón distinguir que no solamente debemos de creer que Dios hará lo imposible, sino que tenemos que asegurarnos que nuestro corazón esté con las mejores actitudes, porque hay actitudes que causan que la fe no opere, como la falta de perdón. Yo quiero estar segura que no hay aquí alguien que piense que es la excepción de la regla. Yo en mi caso no, en tu caso no, ¿por qué? Porque en mi caso lo que me hicieron fue muy feo. Esa no es una excepción. Y le voy a suplicar, enseña a los hijos a perdonar. Yo trato todas las noches de hablar con mis hijos y decirles, todo lo que haya que perdonar, hay que perdonarlo. ¿Sabe por qué? Porque yo quiero que mis hijos, cuando le pidan algo a Dios, nunca tengan un estorbo. Si no enseñamos a nuestros hijos a perdonar y si no insistimos en eso, en restaurar relaciones, estamos preparando un fracaso en su fe. ¿Están aquí? Entonces, nosotros debemos ser los primeros en practicar el perdón. Fíjese, Marcos 11.23, esto lo mencionó el doctor, nada más estamos repasando. Marcos 11.23 habla de lo que causa que nuestra fe mueva montañas. Nada más que en el versículo 25 va a alumbrar la actitud que siempre debe de tener el corazón. No puedo darme el lujo de no perdonar un día. No puede haber un solo día de mi vida que yo decida no perdonar. El perdón se practica diario. No le estoy diciendo que nada más perdone al que lo ofendió hace cinco años. Hoy si alguien te hizo una mala cara, hoy perdónalo, hoy resuélvelo, hoy mantén la paz con todos. Con todos. Amén. ¿Por qué? Porque la fe no obra, sino perdono. Vamos a leer desde el 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que digere a este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando. Aquí va a ser esa palabra clave, orando. ¿Sabe qué? Yo no sé si usted necesite platicar con Dios, pero yo sí necesito platicar con Dios. Y yo necesito su ayuda constantemente. Y este tema va especialmente dedicado a Vero y a Nancy. Nuestro equipo de perdón a amistad en Dallas. Nos pone el Señor en situaciones donde vamos a contar con su ayuda. Tú estás de acuerdo, Vero, que son situaciones difíciles a veces, porque de pronto el doctor Mike Murdoch pide algo y nos agarra a todos en cero. O puede ser que tu jefe pida algo, o que el día de mañana Dios te ponga ante un millonario, o hay aquí un José que Dios el día de mañana lo ponga ante un rey, ante la realeza, como lo hizo con Faraón. Y nosotros de inmediato pensamos en términos de entrenamiento. Necesito que me entrenen. Ellos manejan muchos checklists, ¿verdad? Y los mentados checklists son un problema, ¿verdad? Porque uno tiene que tener una lista detallada de todo lo que hay que hacer en cada escenario posible. Y entonces hablaba con mi hermana Nancy, me decía, es que a veces por los checklists nos equivocamos. Y le digo, no mamacita, déjame te corrijo. No es el checklist por el que nos equivocamos, no es por la falta de entrenamiento por el que nos equivocamos. Nos equivocamos porque el ayudador que prometió ayudarnos, a veces no nos ayuda, porque hay actitudes del corazón. Y el jefe dice, ahí no ayudo. Y no es el caso de ellas, pero estoy diciendo en general, nos puede suceder esto. ¿Por qué? Porque todos necesitamos orar y pedir ayuda. ¿Cuántos están de acuerdo? A ver, si hay alguien aquí que no necesita la ayuda de Dios, le doy permiso para que se vaya a su casa. Nada más me deja su ofrenda ahí en la puerta, por favor. ¿Hay alguien aquí que necesita la ayuda de Dios? Otra vez, ¿hay alguien aquí que necesita la ayuda de Dios? ¿Podemos contar con esa ayuda sobrenatural? La respuesta es sí, siempre. Y aquí el versículo 24 nos está diciendo algo. No importa ante quién el Señor nos ponga, todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Quiero que lo lea fuerte el versículo 24, por favor. Por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Mi punto ahorita no va a ser el creer ni tampoco va a ser el declarar, pero sí va a ser el versículo 25. Y cuando estéis orando, ¡perdonad! Si acaso tenéis algo contra alguno, ¿están de acuerdo que cuando estamos en el diario vivir surgen quejas de uno contra otro? Quien me diga que no tiene queja de nadie es porque usted no hace nada. Todo movimiento causa fricción. Y cuando usted está en movimiento hay fricción. Y cuando hay relaciones verdaderas, hay fricción. La fricción no se puede evitar, pero sí se puede mantener bajo una regla y se llama perdón. Yo les dije esto el jueves, mis amados. ¿Cuándo llegaron con el Señor Jesús y le dijeron? Le dijo Pedro, ¡ay Señor! ¿Qué hago si en un día ya lleva 70 veces fastidiándome la vida uno? ¿Qué hago? No me digas que lo tengo que perdonar. Le dijo, no Pedro, 70 veces no, 70 veces 7. En otras palabras, no le dijo, a ver Pedro, ven, vamos a sentarnos. Platícame, ¿cómo te lo dijo? ¿Cómo fue el tono? ¿Te gritó? ¿Te habló bajito? ¿Te puso cara fea? ¿Te puso cara bonita? ¿Fue por email? ¿Fue por texto? ¿Cómo fue todo? ¿Sacó las uñas? ¿No sacó las uñas? ¿Gritó? ¿No gritó? No, el Señor Jesús no desciende a esos niveles con nosotros, mis amados. Nosotros tenemos que elevar nuestros niveles con Él. Él simplemente lo resolvió con una frase y la respuesta fue, ya que tengas 70 veces 7, platicamos. Y nos dio un incentivo. ¿Quieres que cuando pidas, se te dé todo lo que pidas? Yo sé que el equipo de Perdón Amistad en Dallas levanta sus manos a Dios y dice, Dios, hoy ayúdame a resolver problemas. Abre los ojos a problemas que nadie ve. Abre los ojos a situaciones que nadie ve. Todo lo que el doctor McMurdoq necesite, queremos llevarlo a cabo. Y la palabra de Dios dice, y Dios no miente, que todo lo que pidan, le será hecho. Nada más que en el diario vivir, y no nada más pasen Dallas, pero pues ya sabe que me gusta más hablar de los del internet, y ya pues aquí ya pongas el saco si le queda, ¿verdad? Nada más que mientras estamos en el movimiento resolviendo problemas, surgen detalles entre nosotros. Y le damos rienda suelta a los detalles, en lugar de ver el riesgo de tomar tantos días en los detalles. Porque la realidad es, iglesia, que necesitamos poder platicar con Dios y que nos oiga. Orando. Parece que no platico mucho de ese tema, pero eso no significa que no lo hago. Y algo sí le voy a decir. Yo no quiero practicar una oración que a usted le llene el ojo. No, no, no. Yo necesito cuando platico con Dios, que Él conozca el estado de mi corazón, para que siempre que le pida algo, yo sepa que lo va a hacer. Y un requisito para eso se llama perdonar. Y hay algunos que dicen, no, nosotros sí podemos mantenernos como perros y gatos, y de todas maneras queremos que Dios haga así. Y su nieve. Esto es práctico, ¿eh? Es oración 101. No se vale, no se vale esperar que el ayudador se presente, iglesia, cuando la parte del perdón la queremos usar como nos convenga. ¿Estamos aquí? Ahora, dile a qué está a tu lado. Un día tú y yo vamos a tener problemitas, quizá. Pero no voy a dejar que nada dañe nuestra relación con Dios. Por lo tanto, nos vamos a perdonar. Rapidito. ¿Y qué parte de rapidito no entienden, eh? El Señor puso un término, sí, dijo que el sol no se ponga sobre tu pleito. Y algunos ya son varias soles. ¿Verdad? Qué bueno que vinieron. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Versículo 26, se presenta un obstáculo para el versículo 23 y 24. Yo necesito que todo lo que digan me sea hecho. Nada más que el versículo 26, asegúrese que no me lo apliquen. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos, os perdonará vuestras ofensas. El amor de Dios es incondicional. Sus promesas, sus pactos, estas son promesas, sus pactos y sus beneficios, sí son condicionales, iglesia. Condicionales a nuestra obediencia. No ponemos nuestra parte, Él no pone la suya. Pero qué tremendo incentivo. ¿Quieres recibir todo lo que pidas? Sí, perdone. Entonces ponen en la balanza, de un lado tu petición, y de otro lado el hermano que te fastidia. Y pues rapidito dices, no, pues por la petición contestada, a este vale la pena perdonarlo. Y rapidito. No dice, tómate 20 años a perdonar. Rapidito. ¿De acuerdo? ¿Estamos aquí? ¿Cuántos de aquí necesitan la ayuda de Dios? Yo la necesito. Yo sé que Vero la necesita, yo sé que Nancy la necesita, yo sé que Estela la necesita, porque están de pronto con el doctor Mike Murdoch. Y el doctor Mike Murdoch da órdenes, como si este trío hubieran recibido 30 años de entrenamiento para estar a su lado. Y usted y yo sabemos bien que mandamos a Berito a la bodega. ¿Y qué cree que está haciendo Berito? Está manejando las finanzas personales del doctor. Yo creo que esa mujer necesita ayuda del poderoso Espíritu de Dios. Entonces yo quiero que ella y todos ustedes y los que me están viendo en internet, sepan lo que impide que la ayuda llegue. Para que nadie baje la cabeza y diga, ay, a lo mejor es el entrenamiento, me falta el inglés, me falta esto, me falta el otro. Quiero que vean en la Biblia cuánto tiempo fue entrenado José para estar ante Faraón. ¿Cuánto tiempo fue entrenado David para ser rey? ¿Cuánto tiempo fue entrenado Daniel para ser el gobernador? ¿Cuánto tiempo? ¿Y sabe cuál es la respuesta? Ahí está tu entrenamiento. Pero la poderosa ayuda de Dios siempre estuvo con ellos. Y usted y yo tenemos que asegurarnos que la poderosa ayuda de Dios esté con nosotros siempre. ¿Están aquí? ¿Qué es otro detalle que impide que la fe funcione? La desobediencia. No creo en accidentes. Y si suceden accidentes, tenemos que revisar nuestra obediencia. Punto. Y me lo aplicaría yo. No crean que si a mí me pasara algo de... Bueno, la verdad es que estudiando... No, 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 no. Así como se lo digo, así lo diría. Porque si no, el enemigo va a encontrar un boquete en nuestra fe y no hay tal. Y tengo que revisar, como les platiqué un tema aquí, área por área, área por área, por dónde. Y tiene que ver con tres cositas. Una, tus finanzas. Otra, tus conversaciones. Y otra, tu obediencia. Analícenlo. Y ustedes, escucharon al doctor Terima, me estoy arriesgando, porque el doctor Terima es el domingo, antes de hablar de fe, habló de que soy pastor de alguien aquí. Y les estoy hablando a los que dicen que eso soy. Así que aguante. Porque aquí no va a haber funerales, ¿oyeron? No vamos a ceder por ese ladito. Así dice la Biblia y así es. ¿Y qué tenemos que hacer? Vamos a estudiar área por área. No hay accidentes. La desobediencia impide que nuestra fe funcione y la fe dice que somos guardados mediante la fe. Eso dice Primera de Pedro. Somos guardados mediante la fe. ¿Hay alguna otra situación que nos pueda causar un problema con accidentes? Sí. Fíjese, de esta iglesia, de esta iglesia, de esta congregación, de esta congregación, hay un varón muy inteligente que dice que los accidentes sí pueden ser, que no pasa nada, que es parte de la vida. ¿Y sabe qué le dije a su esposa? No se vuelva a subir al carro con su marido. Porque conforme a su fe le será hecho. Pero yo voy a seguir insistiendo, mis amados, voy a seguir predicando. Si usted gusta ir a otro evangelio que sea un poco más light, échele. Pero aquí no va a haber accidentes. Aquí solamente va a haber incrementos, promociones, milagros, maravillas. Y van a ser la cabeza y no la cola, van a estar encima y no debajo. Ustedes, sus hijos y sus nietos. Y de ahí no me voy a mover. Pero tengo que analizar, como dijo el doctor, la fe no todo lo resuelve. Hay situaciones que puedo tener fe, pero si le abrí un boquete en mis palabras, en mis conversaciones, en mis finanzas, en mi obediencia, entonces la fe deja de funcionar. ¿Están? ¿Están aquí? ¿Están aprendiendo? No estoy enojada, estoy emocionada. Nada más. Téngame paciencia. El cinco obstáculo, el quinto obstáculo, perdón, que estorba la fe es la ignorancia de Jesús, de su palabra y de sus promesas. Como le acabo de decir, todavía aquí en Perdona Amistad hay alguien que dice, los accidentes pueden suceder. ¿Qué hago, pastor? Me dijo su esposa. Pues no se suba al carro con su marido. ¿Qué me le digo? Es lo único que le puedo decir. Número seis, las ofensas. Qué bueno que prediqué hoy esto porque nadie se va a poder ofender. Pues sí. Me encantó cuando el doctor dijo, nadie vale la pena como para ofendernos. Me encantó cuando el doctor dijo, ¿saben qué? Si yo me atrevo a ir a los países donde yo predico ofendido, me matan. Porque mi fe no va a funcionar. Porque mientras tu corazón esté ofendido contra alguien, tu fe no funciona. Y si tu fe no funciona, tú puedes pedirle algo a Dios y no va a funcionar. ¿Y qué vamos a decir? Es que los checklists, es que el entrenamiento, es que está duro, está difícil. Es el idioma. No, es que quizá el que debería estar ayudándonos no nos está ayudando. Estamos aquí. Ahorita van a ver un ejemplo práctico. Y cuál es el número siete, pecado. Diga fuerte, pecado. Usted le abre la puerta al pecado, la fe deja de funcionar. Y mis amados, un día sin fe, es un día que puede pasar lo que sea. Y el doctor dijo, los últimos seis mencionados son pecado. Porque todo lo que no es de fe, es pecado. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, hay pecado, bueno, búsquele. Y si hay, simplemente tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el Justo. Podemos confesarle a Él todos nuestros pecados. Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. Pero no podemos irnos de largo. No, al cabo que Él me perdona. No, 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 no es así. Mientras peco, estoy fuera de su protección, fuera de sus pactos, fuera de sus promesas, fuera de todo. Es cuando voy ante Él, me humillo y le declaro mis ofensas, confieso mis ofensas delante de Él. Él me perdona y me limpia de toda maldad. Y entonces me restituye otra vez a mi posición. Quiero que me acompañe al Salmo 25, 14. Pastor Ana, ¿por qué está hablando así? Porque le amo. Y yo no puedo ser un pastor sin vergüenza, que le ponga aquí cualquier sonrisa y me importe poco lo que le pase. Sí me importa. Y cuando lo tocan a usted, me tocan a mí. Sí me importa. No me puedo hacer de la vista gorda. No puedo estar como sin nada. Ay, ya pues manito, pues qué mal que te fue así. No, fíjese que no. Es imposible que fracase el que confía en Dios. Pocos amenes, ¿eh? Pero así es. La palabra de Dios dice que el que tiene su palabra en su mente, en su boca, en su corazón, en sus acciones, en la toma de sus decisiones, todo lo que hace prospera. Pocos amenes. Ay, bueno, pastor, pues es que a lo mejor no me está yendo bien. Nos estamos peleando como perros y gatos. Oh. Despierten. Salmo 25, 14. Lea conmigo fuerte, ¿qué dice ahí? La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Me amas Dios, yo pienso que no me ama. Una cosa es su amor, otra cosa es la comunión. Muy diferente. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no hay tal comunión. Y cuando hay desobediencia, la comunión se rompe. Cuando hay falta de perdón, la comunión se rompe. Entonces, nada más por recuperar la comunión con Dios, debería de ser suficiente para que estemos obedeciéndole al orden del día. ¿Están de acuerdo? Ahora, yo nada más les suplico, analice. Dios habla. Dios va a hablar. Analice nada más. Ahí está su palabra. Busque su caso y resuélvalo con la Biblia. Proverbios 3, 32. Comunión íntima. ¿Alguien diga fuerte? Comunión íntima. Necesitamos su ayuda, sí. ¿A quién? ¿Con quién tiene esa comunión íntima? Donde le muestra su pacto. Con los que le tienen temor. Mis amados, tener temor a Dios es cuidar nuestras palabras. Es cuidar cómo usamos nuestro dinero. Es cuidar cómo tomamos las decisiones. Es consultar al jefe antes de hacer cualquier cosa. Eso es tener temor a Dios. Cuando uno tiene temor a Dios, uno tiene el respaldo de Dios. Pero si por alguna razón me estoy relajando, quizá hoy Dios está dándole una llamada de atención para que despierte. Porque necesitamos la poderosa ayuda de Dios. Siempre tengo quien me comunique. Yo no los busco. De verdad no los busco. Yo quisiera no enterarme. Pero en lugar de ir a decírselo cara a cara a ustedes, bien lo dicen a mí, ¿qué ayuda eso? Nada. Entonces ahí estoy yo también participando el chisme, oyendo a ver qué dijo esta, qué dijo el otro. Y cuando menos me lo espero, yo estoy ahí metida. Ay, pastorana, es que uno de los líderes de la iglesia, luego dice que no está de acuerdo con usted. Hablan, hablan, hablan. Y luego se asustan de por qué pasan cosas. Ahora, ¿no está de acuerdo conmigo? ¿Qué le pasa? No le pasa nada. ¿Qué le va a pasar? Pero si algo que yo haya dicho está escrito, ahí es donde está el problema. ¿Están aquí? Estén de acuerdo con lo que está escrito. Y alíneese a lo que está escrito. Porque no quiero que nada de lo que usted pida no se lo den. Quiero que a la hora que usted vaya afuera y abra la boca, en ese momento lo tenga, como esa niña que nos dio una lección el domingo en la noche. Yo voy a ir y cuando volteamos ya tenía mil trescientos dólares. Y un día después ya tenía pasaporte y boleto. Ese es nuestro Dios diciendo, sí honro. ¿Y sabe por qué esa niñita ha estado pegada de Amanda? ¿Sabe por qué no anda en otros lados? Porque tiene otros lugares donde puede estar, ¿verdad, Verita? Ella quiere estar pegada ahí porque quiere estar pegada a la iglesia. Porque Amanda la va a traer a los servicios. Porque no quiere estar en lugares donde se escucha música que a Dios no le agrada. Ver televisión, películas que a Dios no le agrada. Se la pasa leyendo su Biblia. Se la pasa tomando notas. Se la pasa ahí, así. Y llega y se me acerca a platicarme, esto fue lo que aprendí. Sí, esa niña ha puesto a Dios por encima de todo lo demás. Dios la está honrando. Lo están viendo. Ahora dígame honestamente, no quisiera usted salir a abrir la boca y decir, yo también, este, este, yo también voy a ir. Y que ahí tenga pasaporte. Óigame. ¿Dios hace excepción de personas? No. Si todos le temen, con todos será lo mismo. Porque Jehová abomina al perverso. ¿Lea conmigo lo que sigue? Más. Comunión íntima que son los justos. ¿Quién practica la justicia? Ahí voy a tener mi comunión íntima. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. ¿Dónde está la bendición? La bendición está donde estamos haciendo lo que a Dios le agrada. ¿Alguien dice amén? Vamos a ver este ejemplo que les quería platicar. Acompáñenme a Daniel. ¿Están aprendiendo, mis amados? Quiero que cada vez que usted platique con Dios, le dé todo. Y no quiero que ni usted, ni sus hijos, ni sus nietos, vengan a la iglesia confundidos diciendo, entonces, ¿por qué nos está yendo así? ¿Por qué nos pasó esto a nosotros? No, no, por favor, no. Entonces, necesito tomar la palabra de Dios en serio. Necesito apegarme al texto y decir, si Dios dice que esto no, eso no. Si Dios dice que me calle la bocota, aunque tenga ganas de hablar, me la voy a callar. Si Dios dice que perdone, me voy a perdonar. Y si Dios me ordena que no me ofenda, no me voy a ofender. Ando batallando luego que con los sugieres que, ay, me hablaste feo, ay, me dijiste feo, ay, no me gusta. Mire, en el servicio, en lugar de que estemos alabando a Dios, los sugieres están, uno con el otro, es que me hablaste feo, hermanita. No me gustó cómo me trataste, hermanita. ¿Qué? ¿Qué qué? ¿Por qué no recibieron del Señor? Ay, mi vida. Pues, ¿por qué crees? Ni modo. Aguante. Qué bueno que aquí no se ofenden, por eso ando tan sueltita hoy. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Alguien día fuerte, a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Traducción, Dios habla hoy, por favor. Todo aquel que cree, perdón, versículo 5. ¿Están aprendiendo? De quien les quiero hablar hoy es de Daniel. Hay una característica de Daniel, y es que él oraba tres veces al día. Otra característica de Daniel, es que él no se dejaba corromper. Otra característica de Daniel, es que él hacía equipo. Cuando lo promovieron, él se aseguró que promovieran también a Sadrach, a Mesach y a Betnego. Él no dijo, yo no más. Hay características de Daniel, y yo quisiera pedirles que las estudien, porque si hay alguien a quien ayudó Dios, y esto quiero que te lo grabes, Verónica, fue a Daniel. Cuando la comunión con Dios se cuida, el ayudador siempre estará ahí. Y yo les digo una cosa, ya déjense de que, ah, esto está muy difícil, miren mis amados, en lo difícil es donde Dios es experto. Les voy a proponer un caso, a ver si les parece esto fácil. Resulta que un día, el rey Nabucodonosor, sacó a varios de los jóvenes de Judá, y se los lleva a Babilonia, bajo la fuerza. Él los escoge, quiere jóvenes brillantes, jóvenes de buen nombre, de sabiduría. Se los lleva, les ordenan que tienen que comer la comida del rey. Pero, en ese tiempo, a los judíos se les prohibía comer ciertos alimentos. Entonces, Sadrach, Mesaquia, Abednego, que así les puso, Nabucodonosor, y Daniel, deciden, deciden, no contaminarse. Diga conmigo, no contaminarme. Dígalo otra vez. Usted y yo, ya no nos contaminamos con lo que comemos, pero sí nos contaminamos con lo que oímos, y sí nos contaminamos con lo que hablamos. La Biblia dice, en el Nuevo Testamento, en Corintios, no es lo que entra al corazón del hombre, lo que contamina al hombre. Eso ya con nosotros no aplica. Es lo que sale del corazón del hombre, es lo que contamina al hombre. Ellos decidieron no contaminarse. ¿Qué decisión debo de tener todos los días? Es no contaminarme. Y no, no tengan ideas de cómo. Lean la Biblia, la Biblia dice cómo, no me da tiempo ir a todos esos detalles. No contaminarme, voy a cuidar lo que oigo, voy a cuidar lo que hablo. En esos dos, yo creo que es donde más la regamos, honestamente. Y de ahí, ellos convencen al guarda, al guardia, perdón, de darles nada más legumbres y agua. Dicen, ustedes van a ver que a nosotros, aunque nos den nada más esa comida, vamos a embarnecer, igual que todos los demás. Ayúdenos, pero no nos podemos contaminar. Y el guarda le dice, está bien, si ustedes me prometen que eso va a pasar, les voy a traer nada más verduras y agua. Y eso pasó. Embarnecían igual que todos, se ponían coloraditos, igual que todos, porque Dios estaba ahí con ellos. De pronto, el rey Nabucodonosor tiene sueños después de varios y ellos siempre le ayudaban a interpretarlos. Pero a ver si le parece esta situación difícil, porque yo quiero que cada vez que Vero esté con el doctor, Dios la ayude. Quiero que cada vez que Nancy esté con el doctor, Dios la ayude. Que cada vez que Estelita esté con el doctor, Dios la ayude. Y cada vez que ustedes estén en una situación difícil, Dios los ayude. Sobrenaturalmente. Ay, si el Espíritu Santo me dijo, lee el checklist. No. Hay situaciones donde el checklist no va a ayudar. El entrenamiento no va a servir para nada. ¿Y ahí qué vamos a hacer? Ahí contamos con Dios. De pronto llega el rey Nabucodonosor. Está lleno de sabios, de adivinos. Está lleno de gente que lo ayuda. Siempre. Y gente calificada, que tiene añales con ellos. No jovencitos. Añales ahí con él. Pero llega el doctor, el doctor, mira más. Llega el rey Nabucodonosor y dice, tengo un sueño. Ay, llegaron los calificados. Diga fuerte los calificados. Nosotros lo interpretamos. Cuéntenos. Entonces llegan los que tienen 25 años con el doctor. Cuéntenos. Ahorita nosotros. Oh, surprise. Dice el rey. Sí, nada más que en esta ocasión, no nada más necesito que me lo interpreten. Necesito que me adivinen el sueño. Es que está loco. Saca cada cosa. Eso no se puede. Lo que pide es imposible. No pudieron. Usted está pidiendo algo que nadie pide, nadie lo puede hacer, ninguno de sus sabios lo puede hacer, no hay nadie en el reino que lo pueda hacer, usted está mal, rey, usted no debería de pedir eso. Y el rey dice, ah, no, pues entonces si no pueden los mato a todos. Así que vayan y consíganme a todos los sabios de toda Babilonia y mátenlos por inútiles. El reino de Nabucodonosor, ¿sabe por qué era conocido como el mejor de los reinos donde no se cometían errores? Porque había horno de fuego. No, si allá no había que la corte, que tienen chance, que la fianza, no, no, no. Allá es la riega, sal horno. Entonces, con uno que chicharraran ya no cometía errores nadie. Eso era el éxito del rey Nabucodonosor. No estoy proponiendo nada. Tampoco digo que no se me antoja, nada es cierto. Y entonces, y entonces van y van a buscar a todos los sabios porque van a matarlos. Y entonces dan con Daniel y Daniel dice, hey, ¿qué pasa? ¿Por qué tanto alboroto? ¿Cómo que nos quieren matar a todos los sabios? Sí, lo que pasa es que el rey ahora no nada más quiere que le interpreten el sueño. Quiere que se lo adivinen. Nadie puede hacer eso. ¿Y qué cree que hace Daniel? Ahora, ay, ¿a poco así tan sencillo? ¿Qué no dijo él? Él es mi ayudador. ¿Qué me puede hacer a mí el hombre? ¿Es chiste o es un derecho que tenemos? Usted tiene que decidirlo o en algunos casos Dios no ayuda. Saque sus conclusiones. Pero no hay un solo texto que diga que no ayuda. Pero sí me pregunto entonces, si ayuda, entonces, ¿por qué a nosotros? No siempre. Y ahí es donde digo, ¿dónde están los boquetes? El perdón es uno, la ofensa es otro. ¿Que nos estamos peleando como perros y gatos es otro? Dios no ayuda cuando se ponen dos y uno, ora, 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 ora. No ayuda ahí, no ayuda ahí. Daniel se fue con Sadrach, Mesach y Abednego y dijo, vamos a orar. Se fue delante de Dios y le dijo, Señor, si me revelas a mí el sueño. ¿Y qué cree que Dios hizo? ¿Se lo reveló? Revise la vida de Daniel sin tacha. No se dejaba corromper. Después usted analiza que ni al rey le cumplía sus berrinches. Él siempre se alineaba a lo que Dios decía. Es que me lo pidió el jefe. Si está en contra de la Biblia, no lo hago. ¿Están aquí? No importa quién te lo pida, si es inmoral, si es ilegal y si es en contra de la Escritura, no lo hagas. Porque Dios es primero. Y entonces, ahí va Daniel ante el rey y le dice, rey, que necesita que le adivinen un sueño y además se lo interpreta en sí. ¿A poco tú lo vas a hacer? Dice, yo no. Dios sí. Cuando se lo adivina y se lo interpreta, ¿qué cree que Dios hizo con Daniel por boca del rey Nabucodonosor? Lo puso como jefe de todos y lo llenó de honores. ¿Sabe por qué? Porque Dios estuvo ahí para ayudarlo. Y no fue la primera vez que lo ayudó. Después ayudó a Sadrach, Mesaquia, Bennego porque les ordenaron que se inclinaran ante una estatua que había construido Nabucodonosor. Y ellos dijeron, no nos inclinamos y Dios nos va a sacar del fuego, pero si no nos saca, de todas maneras, vamos a agradar a nuestro Dios. nosotros así debemos de ser mis amados. Pase lo que pase es agradar a Dios primero. Sin excusas. Ustedes saben qué pasó, ya se lo saben, le enseñaron de chiquito la historia, ¿verdad? En ese horno de fuego donde estaban tres, de pronto aparecieron cuatro y el cuarto, sabemos quién era, era Jesús de Nazaret. El mismo que hoy dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, yo quiero que cuando usted y yo abramos la boca, nuestro Padre Celestial cumpla lo que Él dijo, todo cuanto pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y a la hora de que estén orando, revisa por si hay alguien a quien no has perdonado. No es que andamos de pleito, yo no contesto las oraciones cuando hayas perezas, es que no hay armonía, donde no hay armonía no envió bendición. Y queremos la ayuda de Dios, acomodemos el corazón primero. Pero ahorita, no le tomé diez años acomodarlo, hoy mismo, porque la ayuda la queremos como para hoy. ¿Están aquí? Después fue el pozo de leones, le estoy dando cuatro capítulos de Daniel, el pozo de los leones. También pusieron una regla que solamente se podía orar a los dioses. De un aplauso a Berito que se nos va a dar las de regreso. Te amamos, mi Vero. Dios te bendiga y te guarde. Dios te bendiga y te guarde. Saludos al doctor Mike Murdoch. Dios te bendiga, mamita. Y entonces, está otra nueva regla porque están tratando de destruir a Daniel. Ahora la regla va a ser que no pueden orar más que a los dioses del rey. Y me encanta la Biblia porque dice, y Daniel sabiendo eso, llegó a su recámara y abrió las ventanas y se puso a orar a su Dios tres veces al día como siempre lo hacía. Como diciendo, si él es mi ayudador, ¿qué me puede hacer el hombre? Es que el jefe me dice que no. Es que mi marido me dice que no. Es que, ¿qué hago si una autoridad me dice? ¡Uf! Día fuerte, Dios es primero. Dios es primero. Digan todas las mujeres, Dios es primero. Dios es primero. ¿Quieres ayuda? Yo sí. Que en cuanto abra la boca como Denise, ahí tenga rapidito lo que haya pedido. En cuestión de 24 horas. Resuelto. Pues obviamente localizaron a Daniel, le dijeron al rey, Daniel, no obedece tus instrucciones. El rey estaba encantado con Daniel. Ay, se puso tan triste. Ay, Daniel, ¿por qué, mano? No podías desobedecer aunque sea tantito para no tener que matarte, vale. Ay, pues ni modo, a la fosa de los leones. Y me encanta porque el rey lo avienta al pozo de leones y dice que el Dios al que serviste te salve. ¿Qué testimonio hubiera sido que se lo coman, verdad? Pero no. Había una comunión. Algo que puedo decir de Daniel es que había una comunión. Y algo que puedo ver de Daniel es que él nunca permitió que nada dañara su comunión, su fe, su obediencia con su Dios. Usted y yo lo más precioso que tenemos, iglesia, es una comunión con Dios. Tenemos pronto auxilio las 24 horas del día. ¿Qué precio le pones a eso? Que nada dañe nuestra comunión con Él. Que nada. No podemos estarnos peleando, no podemos estar haciendo lo que se nos da la gana con el dinero y no poner a Dios en primer lugar. No podemos hacer lo que se nos dé la gana. Tenemos que hacer lo que Dios quiere para que entonces Él haga lo que promete. Diga conmigo, ¿yo hago lo que Dios quiere? Yo hago lo que Dios quiere. Dios hace lo que promete. Dios hace lo que promete. Y entonces lo echaron ahí. La Biblia dice que el rey ni siquiera pudo dormir, pero finalmente salió el sol y llegó deseando que Daniel no hubiera sido devorado por los leones. Y cuando lo ve ahí estaba haciéndole ahí estaba uno de pancita y Daniel al otro detrás de la oreja. Mansitos, mansitos. Y ahí estaba Daniel diciendo ¿cómo está mi jefe? Acá estoy abajo, ¿no gusta? No. Este, gracias. Mejor sube acá conmigo. No, sé que a mí si me coman. Y entonces Daniel sale de ahí y me encanta porque usted nunca va a notar amargura, reclamos, nada de eso. Sale Daniel y el jefe tan enojado a los que le dijeron que Daniel oraba a Dios a ellos y los echó y a ellos y se los comieron. La ayuda poderosa de Dios la necesito. De tal manera que si estoy en una situación ante un cliente, ante mi familia, ante mi esposa, ante el negocio, ante el dinero, ante una situación imposible que todo el mundo me diga ahí ya te hundiste, ahí ya no hay nada que hacer, que yo nada más tenga que levantar mi voz al cielo y responda el ayudador. porque él prometió hacer algo con mi angustia, librarme de ella. Salmo 50, 14, y ahí vamos a cerrar. ¿Aprendieron algo, iglesia? Pastorana, ¿por qué se pone así? Porque los amo. No, me niego a verte por debajo de un éxito total. Y hoy quiero decirles algo, no podemos traer un pie aquí y un pie allá, hay que alinear los dos a la escritura. Allá hay niños, mis amados, que van a crecer y yo les voy a responder qué pasó con sus papás. Ellos poco me escuchan a mí, muchos los escuchan a ustedes. Yo espero que ustedes ayuden un poquito con la fe de sus hijos, que estén ayudando con la fe de sus hijos. Porque a lo mejor aquí yo les estoy hablando fe a los papás, pero luego llegan los papás a su casa y le dicen a sus chiquillos, no, los accidentes son normales, hijo, pues si pasa uno, pues de algo nos tenemos que morir. ¿Qué le digo a ese niño después? Cuando crezca y asista aquí, ¿qué le voy a decir? Dígame, ¿cómo le reparo ese error? Entonces yo necesito que todos nos alineamos a la palabra y que seamos ejemplo para las criaturas que están en esos salones. Y si usted encuentra un texto que respalde su creencia, le cedo el púlpito para que me corrija aquí públicamente. Los que creen en accidentes, digo. Entonces, sacrifica a Dios alabanza, paga tus votos al Altísimo, embócame en el día de la angustia. ¿Y qué va a ser? Le cagaré y tú me guardarás. Versículo 16. Pero al malo, dijo Dios, al malo, Dios le habla diferente. ¿Quién es el malo? El malo no es el que anda ahí tatuado drogo con marihuana. No, mis amados, ese se me hace que está más cerca del reino de Dios que otros cuantos religiosos. La Biblia dice, a ustedes, les decía el Señor a los fariseos, a los más religiosos, a ustedes, las prostitutas les llevan ventaja. Imagínense, así hablaba el Señor a los religiosos. A ustedes, las prostitutas les llevan ventaja en cuanto a entrar al reino de Dios. El malo, quiero que vea claramente quién es. Dice, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Eso es lo que yo no quiero que te pase. Que salgas de aquí diciendo, Padre, tu palabra dice que si yo digo con mi boca, quítate y échate en el mar, me será hecho. Y yo te diga, ¿y tú qué tienes que hablar de mis leyes y tomar mi pacto en tu boca? Ay, es que vino el doctor Terry Mice. Sí, pero tú, ¿por qué lo vas a usar? Mira lo que tú haces, versículo 17. Tú aborreces la corrección y echas a la espalda mis palabras. A la hora que te pido que perdones, haces lo que se te da la gana. A la hora que te pido que no te ofendas, haces lo que se te da la gana. Te pido que diezmes, decides no diezmar. Te pido que no hables mal del pastor, decides hablar mal. Te pido que acomodes tu boca, decides no acomodarla. O sea, todo lo que te pido lo agarras y lo echas tras tus espaldas. A ese, la escritura, no le funciona. ¿Están aquí? Amén. Entonces, aquí la escritura me está diciendo, quiero librarlos en el día de la angustia, quiero que invoquen mi nombre y los libro y ahí mismo me vas a honrar, ahí mismo. Pero pues, no seamos como el malo, ¿verdad? Que tenemos la boca llena de Biblia, pero a la mera hora de que el Señor demanda que hagamos algo, terminamos haciendo lo que se nos dé la gana. Ahí Dios nos va a decir, escupa la Biblia que trae en la boca. No, 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 usted no, 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 no la ande usando porque a usted no le va a funcionar. O sea, no, ya, ya, están cansados, ya, hasta ahí le dejamos. ¿Aprendieron? Mejor Mateo 7, 24. Pero si se quedaron picados, lean después las mamás y los papás, o sea, 4, 6. No haga usted con el conocimiento como que no le importa y usted quiera que Dios se importe de sus nietos, de sus hijos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y ¿qué pasó? No cayó. Eso es lo que te espera cuando oyes la palabra de Dios y la haces. No hay posibilidad de fracaso. Puede tocar cualquier tipo de situación pero no va a haber posibilidad de fracaso para usted. Versículo 26 pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, mire nomás, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y ¿qué pasó? y fue grande su ruina. A lo mejor esta es una pregunta tonta y se me están yendo los clientes ya me estoy preocupando. ¿Todo bien? Se está cayendo el techo ya, ya empezó a funcionar la palabra, cuidado. Gracias hermano por estar pendiente. Entonces, ¿usted qué quiere pues? ¿Qué resultado quiere? A ambos les van a llegar los golpes. Nada más que en uno el resultado es que no le pasa nada y en otro el resultado es que hay ruina. ¿En cuál lado quiere estar usted? Yo no quiero ruina ni para mí, ni para mis hijos, ni para ustedes porque ustedes son como mi familia. O sea, ¿usted sabe lo que se siente que a uno de sus hijos les pase algo? A lo mejor me va a creer hipócrita pero a mí me duele cuando le pasa a uno algo a usted. ¡Sí me importa! Por eso me pongo como me pongo, me va a tener que aguantar. Ámeme, sopórteme y después ya sonrío y cuento chistes y toco, hago la metralladora y... Pero comprenda eso. Quiero verte en el éxito. No jueguen con la palabra, cuiden los boquetes, cuiden... Yo sé que Dios les habló. Si ya te dijo Dios que estás pecando, pues nada más dile Señor, hoy confieso mi pecado delante de ti. Tu palabra dice que me perdonas y me limpias de toda maldad. Si hoy tienes que perdonar, ya párale pues, perdona hoy. Busca la paz con todos, la paz con todos, busca la paz con todos. ¿Por qué? Porque necesitamos que a la hora de que abramos la boca el ayudador esté ahí como estuvo con Daniel. Daniel tenía una comunión con Dios que nos dice mucho. En situaciones imposibles Dios lo ayudaba y el mismo espíritu que visitó a Daniel de vez en cuando vive en nosotros. ahora nuestro cuerpo es el templo de ese Dios. Entonces, cuente con su ayuda, sepa que la tiene, no importa si carece inglés, no importa si le falta dinero, no importa si no tiene papeles, si usted tiene a Dios, clame a él, clame en su nombre, pida creyendo que lo va a recibir y le vendrá. Así de sencillo. ¿Alguien dice amén? ¿Se anima a darle un fuerte aplauso al Señor en esta tarde? Precioso Dios, eres el ayudador, eres el Dios que nunca nos dejará ni nos abandonará, eres el Dios que nunca nos dejará postrados y Señor, yo confío en que tú hayas hablado en esta tarde a los que me han llamado su pastor y tú les has mostrado en qué áreas debe de haber una corrección inmediata. Señor, es demasiado grande el galardón y es demasiado fuerte la consecuencia si no lo hacemos y hoy nos alineamos a ti, pase lo que pase, cueste lo que cueste, sin excusas ni pretextos, sin razonamientos, sin lógicas, sin estadísticas, sin poner lo que el mundo dice, simplemente te vamos a obedecer porque eso es lo que nos garantiza oportuno socorro, ayuda inmediata, eso es lo que nos garantiza que nuestra fe funcione, que cada vez que clamemos a ti, respondas. Y Señor, en este momento vamos a aplicarlo en el área financiera, tu palabra dice que el primer 10% es tuyo, tu palabra dice que no vengamos a tu presencia con las manos vacías, tu palabra dice que si damos, tú harás que esta sociedad suelte lo que es nuestro. Y mi Dios, en este momento a los que ya han tomado una decisión de dar un giro en el área financiera, yo declaro que así como hoy ellos dan un giro en su actitud, tú mañana les traes una respuesta milagrosa a sus finanzas. Y Padre, lo hacemos, Señor, con alegría, porque tú amas al dador alegre, en el nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte Amén. Vamos a dar iglesia en el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Adiós a la gloria. ¿Alguien dice Amén? Amén. Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor por nuestras finanzas. Gloria sea al Señor por siempre. Aleluya. Por favor, antes de irse, apúntense los que se quieren bautizar el día 27 de julio. Vamos a tener los bautizos. Se van a apuntar en el lobby con mi mamá. Y también pedirles a los que van a ir a Puerto Vallarta que por favor no se retiren de este saloncito. Necesito que estén aquí en esta esquina a mi izquierda para platicar con ustedes unos segundos. Y las sillas, por favor, si nos pueden ayudar. Las grises, bonitas, hermosas, son esas suyas para su edificio. Se las estamos guardando. Esas las vamos a pegar en la pared y las chiquitas se quedan ahí donde están. Ok. Vamos a ponernos de pie. Amén. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. ¿Todavía me aman? Yo sé que, yo sé que se oyó, yo sé que se oyó, se oyó fuerte, pero si en alguna forma usted se siente que estoy hiriendo, no me lo tomen así. Sepa que mi único deseo es que usted tenga éxito. Y esos son los únicos testimonios que quiero escuchar. Y no para que se oculten los demás, sino que sean los únicos testimonios que suceden. ¿Verdad? Entonces, a partir de mañana, lo que usted esté viendo que ha sucedido mal en su vida, si hoy tomó una decisión, mañana verá maravillas. Amén. Iglesia, Dios te bendiga y Dios te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en tu corazón mucha paz. El ángel del Señor acambe a tu alrededor y te defienda. Arma forjada contra ti no prospere. Dios envíe bendición en todo aquello donde tú pongas tu mano y te dé a poseer lo que pise la planta de tus pies. Toda tu casa sea salva y tu casa no caiga. Él quite toda enfermedad de en medio de ti porque por sus heridas tú has sido sanado. Mi Dios, pues supla todas tus necesidades sin faltar una sola de ellas y Él te dé el poder para hacer las riquezas. Y a partir de mañana, iglesia, veas maravillas en el nombre precioso de Jesús y la iglesia dice un fuerte Amén. Dios les bendiga. Les esperamos el jueves. Con el favor de Dios. Gracias por estar aquí. Que tengan una excelente semana.